TheTourist.com presenta la web de reservas online. Reserva tu hotel fácil y al mejor precio. Encuentra cualquier destino del mundo. En más de 25.000 hoteles, ciudades de ensueño. Tanto se eliges playa, como la montaña. O esquiar las mejores pistas. Encontrarás los destinos más exóticos. Aventuras inolvidables. Experiencias únicas. Viajando en grupo. Viajando solo. Queremos hacer realidad tus sueños. TheTourist.com, agencia de viajes. Descubre la casa de Manolete Bistrón en Semana Santa. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proyectos y decoraciones febrero con la Semana Santa de Córdoba. Esencias Argonaira. Pasión por nuestra Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la derecha siempre de frente valiente a la izquierda a la izquierda adelante Sergio vamos a ir alargando el paso un poquito para mi arma no te llames a los cero, no te llames, Sergio aguantale vamos a ir bajando a la derecha vamos a ir bajando a la izquierda bueno, bueno Sergio, ten cuidado no puedo arreglar vamos a ir bajando Sergio vuel 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 hay que seguir valiente alargar paso un poquito más vuel 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 por hay que seguir valiente hay que echarle hasta costalero a la derecha alargar paso un poquito más la derecha la derecha la derecha la derecha hay que seguir un poquito más vamos arriba a la derecha 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 abajo ponemos un poquito a la derecha 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 no la derecha Gracias. ¡Avisa atrás, que nos vamos! ¡Claro! ¡Vámonos, mierda! Fuerte y desde el suelo, ¿eh? ¡Venio! ¡Vamos por igualmente! Y echándole caza a los costaleros buenos del Dios de la Gracia. ¡Alerte! ¡Venga, alerte! ¡Alargar el paso un poquito más! ¡Vierda adelante, Sergio! ¡Un poquito más! ¡Fue! ¡Venga, vamos a darle aire hasta delantero! ¡No te lees miedo a andar! ¡A ver, échale a tu un poco, Lucena! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Fue! ¡Fue! ¡Anda! 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 ¡Fue! ¡A ver, échale a tu un poco! ¡Fue! 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 ¡Está aguantando con él la gente buena! ¡Sí, andando con él! ¡Un poquito Lucena, hija! ¡Un poquito Lucena, ya no! ¡Fue! ¡Fue! ¡Pum, pum, pum! ¡Como ya, Sergio! ¡Apáritu, nos contaré lo del vio de la gracia, eh! ¡No, otra, no! ¡No, otra! 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 ¡Sí, sé, le doy la mano! ¡Hey! ¡Aquí tiene bien cuerpo! ¡Aquí tiene 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 cuerpo! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.